Niña, niño, no sé qué sea, güey. Sí, ya le bajó. Yo ya le perdí la pista, güey. Yo que soy honesto, güey. No sé si ya lo tengo. No, pues déjame a los amigos, ya disfrutas el... No, digo que le vaya bien al carnal. Recuerdas el desmadre chido y ya, güey. De hecho, hace rato me salió una imagen que decía que... Que... Bueno, es un meme, obviamente. Pero decía algo de que... ¿Qué? He perdido muchas amistades por... Porque me la pasaban chingando, o algo así decía, güey. Y yo puse, ah, pues un host, un cuerpo ven, güey, un guachiturro. Guachiturro, guachiturro. Pero pues disfrutas del comercio que ya pasó y ya, güey. Sí, sí. ¿Qué chingas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es la tarola, ¿verdad? Sí, güey. Es que ve cuál es, güey. ¿Es la Eva? La Eva Tron. Sí, la vi por internet, pero probablemente en vivo sí. No mames, está chingona. Sí, la acrílica. Está chida. Y es que hasta adentro trae la pilita para ponerle una batería y ponerle leds. Está muy bien, está muy... Es de acrílico, güey. La de esta piche está muy chingona. Es de 10 looks, güey. O de 10 afinadores, güey. Ya no sé 8, güey. Entonces ya trae 10. ¡Más! ¡Más poder! Es la mejor, no me imagino. Sí, es mucho mejor. Es que tiene razón, mi compa. Suena como si estuviera como microfoneada, güey. O sea, tiene un toque ahí. Como que tiene un buen sustain, ¿no? Sí. Sí, sí, ¿no? Sí, es bien ca, pero... con armónico y todo, acá bien marcadito. A ver, el rim shock. No, no, ya me van a cambiar de campaña, ya va a valer verga en la criptura. ¿Por qué, güey? ¿De qué? Se fue a la verga en la empresa, güey. ¿De chamba? Sí, se fue de... ¡No mames! ¡Pero te van a respetar qué horarios, plazos, tiempo! Pues... No, 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 porque es un call center, güey. Te cambian a donde... ¿Es un qué? Es un call center, güey. Te cambian a donde tengan chamba, güey. ¡De verga! Pero me acuerdo, güey. Pues... Ya con lo que aprendí ahí, todo lo que... Sí, pues sí. Pero no me da la manera de visitar, como va a ir. No, no, sí. No me puedo cambiar a esta campaña, que está parecida. Pues si no, pues ya renuncié. No, pues ya se ha echado ya. Chale, pero pues sí. Quieras o no, es un poco la incertidumbre, ¿no? De que dices verga, o sea... Estaba... Sí, pero... A lo mejor estaba... Tal vez yo no me engaño, güey, porque al final podrás tener las mejores tareas de compuerta. ¿Tal vez el día de hoy pasé a la mala, y yo me he hecho a la verga, y... ¿sabes? Sí, sí. En efecto, pues la verdad es que ya vení, yo también ya lo había hecho. Porque pensó que me he hecho trabajo con las cuentas, así que con los clientes, o... Me habían dado cuenta que les dejó mucho tiempo. A mí me habían callado mi modelo de negocios. Y tú no sabías que estaba funcionando, güey. Porque yo esperaba si estuvieran a tonar. Pero pues yo esperaba que... Y pues... No sé si hubieran alguna cosa que ese... 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 Y si la campaña no me late, pues... Buah, no termina renunciando. Ajá. Entonces, sí, pues es casi lo mismo. Pero pues... No, pues... Son chambas, güey. ¿No te la haría el traseo? ¿Pas en un banco, güey? No puedo ya por los tatuajes, güey. No mames. Ni en el banco, ni en el... No mames. Ni en el banco, ni en el gobierno te aceptan con tatuajes, güey. Menos en las manos. No mames. Este, güey. Ya hace poco le entregué a un pinche militar, güey. Y tenía tatuajes, güey. Pero en los brazos, si no visibles, güey. Te piden que los... Y eso es militar, güey. Trabaja en la sedena, güey. Pero aún así, güey. O sea, si entras a trabajar en la sedena y te tatuas adentro, no hay pedo. Pero si tú ve y llegas y pides trabajo, te van a mandar a la verga. Hachi. Ya. Hachi. El perrito. No, neta, güey. Vamos, güey. ¡Qué mundo! Tengo un diplomado, güey, que me permite... Podría trabajar de perito en las... De pedito. Ajá, sí, de perito psicológico. De pedito. En los juicios orales, güey. Tengo un... Tengo un... Es un curso, güey, de... Tantas horas sobre el... Sobre eso, güey. Podría trabajar de eso, güey. Está bien pagado, güey, pero... Y no quieres. No, güey. Es que no me hacían con tatuajes. Ya lo intenté, güey. Ya lo intenté, güey. Porque hasta dije... Ah, güey, estaría chido trabajar como si es... Así lo viene y vente, güey. Acabé. Ayer que me espumé un porro completo, ya me di cuenta que el güey se esconde en Tepic. Eso fue maravilloso. Lo fui siguiendo hasta el punto. En mi trip me di cuenta que posiblemente el güey se oculte en Tepic. En Quintay, ¿no? A lo mejor está resolviendo casos bien cabrones. Sí, pero más que el millán de Tepic, güey. Sí, pues esto fue comparado por eso, güey. Aunque si te piden buena presentación. Nah. No parece un recluso, güey. Hace cuenta, para poder atrapar a los malos, debes parecer como un nobe. No, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Namá! ¡Gracias! Si de estudio, como si estuviera microfoneada, ¿no? Ajá Si suena así Mira, porque esta me la prestó mi compa para calarla y me voy a decidir entre esta o una MAPEX Pro M Ufff Quiero al rato del siguiente ensayo y acá le hago la MAPEX Güey, ¿por qué? Verga Si pongas siempre el micrófono aquí, lo pones bien cerca de alguien Porque así es la vida ¿Verdad? Te ven en el otro lado de la cita ahí Relaja ? ? ? ? ¿Verdad ? , , , , , Música Está chido ese ritmo, como que me gustó para meterlo en algún lado De hecho se parece la canción esa de Gary Y que es la buena que nada más este ¡No! ¡No! Música Todo lo que ya quedó grabado Música Siento que ya estamos entrando Música ¡Suscríbete al canal!